Música Hablando un poco ya de la práctica y esas situaciones la pregunta que tenemos es que condiciones se debe tener para tener un apiario y hablando un poco de las condiciones climáticas Bueno si, las condiciones para tu instalar un apiario es primero hacer una visita y mirar la zona Tú como apicote tienes que conocer cuáles son las plantas que te van a beneficiar a las aves y a ti Entonces tú vienes y miras, hombre si, se puede estar O sea en mi caso yo hago eso Primero verificar el lugar donde vas a estar un apiario para que puedas hacerlo ¿Y de qué manera usted puede notar si existe ese potencial para iniciar ese apiario? De acuerdo a la vegetación que yo vea Porque tenemos muchos mangos, muchos mangos, tenemos matarratón, tenemos la campanita, esa escoba que ustedes ven Esa escobita, hay una que tiene una flor blanca y la que usted vea una rosada Hay una variedad, esto florece, cuando todo esto florece, que es mamón, ciruela, mis, vero, caimito, entonces se da una miel multifloral Pero el fuerte de aquí es la campanita, es una leguminosa y el matarratón, son las dos plantas melíferas Que nos salvamos Ok, ¿se puede clasificar de alguna manera las colmenas? ¿Qué tipo de colmenas se utiliza? O sea, si es por tamaño, si tiene un nombre específico Eso es estándar Y por lo menos, si usted quiere producir, supongamos polen, ¿verdad? ¿A usted le hace algún cambio a la colmena para obtener ese polen? Uno utiliza unas trampas, que las ponen en toda la entrada Miren, esas trampas que uno pone en la entrada, la abeja viene con el polen en unas bolsitas en las patas traseras Entonces cuando ella pasa por la malla, se le raspa, le raspa eso Y eso cae en una gaveta adentro, miren lo que pasó Yo no utilizo ese método porque el polen que yo utilizo es el polen de adentro de la colmena Yo saco un panal dentro de la colmena, que ya ese panal viene combinado por las mismas abejas con las alejas Pero eso sí, me toca llevármelo para la bendita casa Y durar cinco hexágonos por hexágono Porque cada panal tiene siete mil hexágonos Imagínate Cuando uno pone la trampa, el polen que tú recoges es un polen totalmente no preparado A usted te toca ponerlo al sol Y en mi cabeza yo he pensado que si yo lo pongo al sol, pierde la propiedad Y las abejas cuando uno le pone la trampa, a principio caen en la trampa Pasan y se les raspa el polen que traen Y después con el tiempo que hacen, con los dos días que hacen, ya grabaron Entonces, me detengo una paz Entrando ahora a la categoría de práctica Queríamos preguntarle ya de la labor como tal Si hay alguna justificación por la cual las colmenas tengan esa estructura Es decir, que dentro de ellas tengan algunos hexágonos Pues claro Ese es el punto, el punto bravo de la apicultura Porque los hexágonos son los que donde dependen Que la reina ponga huevos y que los huevos sean para obreras ¿Qué significa para usted o qué significa en la práctica cada parte de la colmena? Es muy interesante Toda la parte de la colmena es muy interesante ¿Y qué significa cada parte de esa colmena? Pues primero los individuos que la componen Ajá Segundo, ver el desenvolvimiento de una colmena en plena faena Ajá Y tercero, lo que uno aprende de ellas Ok Ahora, ¿qué materiales utiliza usted para hacer esa colmena? Bueno, anteriormente se compraba aceiba roja porque era económica Y como acá a veces se pone a la intemperie que le cae agua Está bajo agua, sol Y entonces esa aceiba roja era muy fuerte para eso Ah, y el conejín Ok ¿Tienen algún tamaño específico las colmenas? Sí, claro Eso tiene de largo 51 De ancho 38 Ajá Y de alto 26 Veíamos aquella vez en que las colmenas estaban sobre una base ¿Es necesario que estén despegadas de la superficie de la tierra como tal? Claro, por la humedad Ok, ¿y en qué afecta la humedad eso? Enferma la colmena Oh, interesante ¿Cuántas colmenas hay en el lugar? 22 ¿Habían más o siempre han permanecido las mismas? No, habían como 30 ¿Y por qué se fueron reduciendo? Se han ido reduciendo porque los años no han sido los mismos que nosotros vivíamos antes Tú sabes que teníamos cambio climático Exactamente, sí Y lo que yo le comenté es que el mismo dueño de finca han cambiado las cercas naturales que teníamos como matarratón por limoncillo Ajá Entonces eso pues han mermado la apicultura mucho, mucho Ok ¿Cuál es el área del terreno en el que en estos momentos se encuentran las colmenas? 20 por 20 20 por 20 ¿Y cómo se distribuye la posición de esas colmenas en el área? O sea, cómo la acomodan? Bueno, eso se pone siempre de acuerdo a donde sale el sol Ajá ¿Sabe qué técnico utiliza usted para la recolección de la miel, la jalea, el polen, que son los productos que se hacen? Bueno, lo de la miel porque es el punto fuerte de nosotros en la recolección de la miel Ajá Lo del polen, lo que yo les expliqué y las jaleas, que ya viene incorporada con el polen Ok, listo Y una preguntita adicional a esta categoría es ¿Cuál es el espacio mínimo que debe tener una colmena en un área? ¿Cuál es el espacio mínimo para una colmena? Tres metros entre uno y otro Tres metros entre uno y otro Tres metros entre los objetos Tres dos metros Tres metros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Usted cuándo va allá? Hace todo ese proceso? O sea. Eso. Eso. En los meses de enero, febrero. Enero, febrero, marzo. O sea. que no todo el tiempo se saca miel. No. Ok. Yo lo que hago es que hago stock de miel y voy vendiendo. ¿Un stock? Y que es la palabra stock? Ah. Ok. Entonces, esas pimpinas estaban llenas. Todo eso. Todo eso estaba lleno. Gracias. 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 Paso al colador normal y después. los filtros. Después que las filtros, entonces se las tiro acá. Se llama tanque de decantación. Miren el olor que tiene eso. Purita miel. Y los filtros que utilizan, ¿cuáles son? Son de esa tela. Diamina esa. O etamina. O tamina. Tamina. Esa. Y aquí comienza a llenar los potes. A los 10 días de colado ya la miel está en reposo. Porque todas las impurezas se suben. Que uno saca todo. La miel es el producto que todo lo lanza hacia arriba. No se queda con nada en el bolso. Todo lo lanza. Luego uno le saca todo. Y cuando empieza a colar. Ok. Para que salga nítida. Hace casi 3 pimpinas. Y 3 pimpinas manda 162 botellas. De esas. ¿Los envases? Eso. Yo los compro. Me los venden a 300 pesos. Este es para iniciar el panal. Es una guía que usted le pone. Ah, ok. Para que ya lo lleves. Para que ya lo lleves. Eso sí. Eso vale 3 mil pesos que la galán. Y esto es lo que usted hace con la cera, ¿sabes? Esto es la cera que va quedando en los operativos. Y de este tamaño es la. Lo que entra allá en la. En la máquina. Sí. Ese es el lanchito que tiene. Un rodillo abajo y uno arriba. Y cuando esto pasa liso. Sale grabado. Esto es cuando yo los saco. Ya salen así en bolita. Sí. Esto es cuando yo saco del panal lo que les comenté. Y de un panal puede sacar todo esto. Si el panal está bien cargado. Puedo sacar una libra. Una libra. ¿Y aquí cuánto hay? No está tan bien. No sé cuánto habrá. Ya le sacamos. O ese que comieron la mieleta. Entonces se puede comer así. Sí, sí. Así normalmente. Ya pasamos un poco a la categoría de ventas. La primera pregunta que tenemos es. ¿Qué cantidad de los distintos productos pueden producir y vender? Por un mes. ¿Por? Mes. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué cantidad de los distintos productos pueden producir y vender por mes? En el caso de ustedes de miel, de jalea, de polen y etc. Lo que más se vende es la miel. La miel. Sí. ¿Y qué cantidad pueden vender por mes? Eso es como relativo. Sí. ¿Aproximado? Yo puedo vender por ejemplo en el mes. Sí. 200 botellas. ¿Y en cuánto las vende? Aquí en sí. Aquí en sí. Y esa botella que usted utiliza nos había dicho que las compre en cuánto? En 300 pesos. En 300 pesos. Vimos que habían distintos tamaños de botellas, ¿cierto? Sí. ¿Varía el precio de acuerdo al tamaño de la botella? ¿Y cuánto varía? Regularmente la que utilizo es la panchita sea de acuerdo. Ajá. Las otras envases que ustedes vieron, esa es para hacer lo regal a las personas, o sea, mi familia. Ajá. Pero la que va es esa panchita. ¿Cómo se calcula anualmente esa ganancia? Sí. Yo llevo mi libro de... ¿Cuánto varía? ¿Cuánto varía? Chorro llevo. Cuando haya pasado la cosecha, ya, ya, ya abril, ya estoy abril, ya abril, ya estoy listo, ya no saco más miedo. Entonces, me siento con mi calculadora y mi baño. Claro, no puede faltar Animaplan y mi televisor. Sí. Y acá me pongo a... ahí salgo mi... cuánto gasté, cuánto me quedó. Y hasta, gracias a Dios, desde que estoy en esto, siempre he apuntado a ganar. Sí. Última pregunta. ¿Venden miel al por mayor? Cuando había cantidad de excedentes, se podía. Ya no. Genial. Genial. Y estos son algunos de los productos ofrecidos por esta empresa llamada Dulce Vida. Y así finalizamos nuestro trabajo de campo. Muchas gracias al señor Juan por su tiempo, dedicación y conocimiento. Es tarotemática. Solicitiff. Gracias.